Esta es una vieja aspiración de Machalilla, la cancha sintética, la más grande que va a tener el cantón, casi reglamentaria. Es un lujo, pero una obra que la gente la venía reclamando porque esa obra la gente la pidió. El señor alcalde y toda la corporación se tomó en firme la decisión de ir porque es una obra que está dentro del presupuesto y que había quedado rezagada de años anteriores. En todo caso, hoy he firmado la disposición de iniciar el proceso de contratación. Aquí nos toca 30 días hábiles en donde no se incluyen sábados y domingos para terminar la contratación respectiva. Posteriormente se adjudicará de acuerdo a los oferentes y posteriormente 90 días de plazo tendrá el contratista o la contratista para realizar esta obra que tiene un valor de 475 mil dólares más el IVA, es decir, más de medio millón de dólares, que es una contribución bastante importante. Nosotros, lamentablemente, no hemos podido realizar esta y algunas obras porque el presupuesto quedó despedazado desde el año 2016. Nosotros teníamos que recibir 3 millones 700 mil dólares el año 2016, pero terminamos recibiendo con el recorte presupuestario 2 millones 700 mil, es decir, un millón de dólares menos. Posteriormente, el año 2017 fue la misma historia y este año 2018 un poquito más se nos ha elevado con la presidencia del señor Lenín Moreno, pero indudablemente seguimos teniendo un recorte presupuestario de casi 800 mil dólares. Le entregué al señor presidente la información para que de manera transparente él conozca cómo es lo que estamos haciendo, de qué manera se va a contratar y nosotros ya tenemos algunos oferentes, algunas ofertas y ganará lo que diga la contratación pública, básicamente eso. De ahí el proyecto está hecho, los presupuestos están hechos, está toda la parte técnica por parte nuestra. Ahora viene lo que se llama un proceso precontractual para posteriormente pasar a un contractual y finalmente la recepción de la obra. Ahora, esos son los procesos definitivos para la contratación de obra pública, no es que estamos en una finca o en una hacienda, yo digo, contrátese y ya, no, hay que cumplir los pasos pertinentes, contar con la certificación de la partida presupuestaria y todo el papel en sí. La gente quiere obra y eso es lo que nosotros tratamos de hacer más con menos, básicamente es eso. Le he pedido al señor presidente que trabajemos de manera conjunta, vea, la gente quiere vernos trabajar de manera conjunta, muy aparte de que seamos de partidos distintos, muy aparte de que tengamos diferencias y formas de pensar de manera distinta. Lo que nosotros, lo que la gente quiere, particularmente es que municipios con la Junta Parroquial trabajemos de manera conjunta. De tal manera que incluso le he pedido de manera especial que la maquinaria que él tiene junto a nuestra maquinaria y la del Consejo Provincial hagamos un solo pool. Por ejemplo, toda esta semana he dispuesto a que la maquinaria trabaje en arreglar algunas calles que están inaccesibles. Entonces, la maquinaria está trabajando desde hoy día arreglando algunos temas, está con la cancha y mañana vamos a pasar a algunas calles donde están difícilmente. También, también es importante anunciar a toda la colectividad que ya está aprobada la licencia ambiental de la cantera El Tamarindo. Nos falta completar dos procesos administrativos más en la subsecretaría de Minas y tendremos todo el proceso completo para la explotación de la cantera El Tamarindo. ¿Qué tiene que ver la cantera El Tamarindo? Tiene que ver mucho. Nos hemos puesto de acuerdo ya con los compañeros de la comuna, Junta Parroquial, también nos hemos puesto de acuerdo con los compañeros del Consejo Provincial y nosotros como municipios para que podamos de esta manera explotar la cantera y podamos tener material de primera para el tema de arreglar las calles difíciles que tenemos. Porque muchas veces no sacamos nada solamente con ir con la motoniveladora y el rodillo y nada más, necesitamos material, material bueno para que eso no se nos haga lodo y podamos tener unas calles en mejor estado, especialmente para nuestras parroquias de Machalilla y de Salán. Falta muchísimo, pero tenemos que trabajar de manera conjunta. Hay mucho por hacer y este es un año decisivo, no por el tema político, pero este es un año decisivo para nuestra administración, para que pase lo que pase, dejar en alto un municipio ordenado, un municipio económicamente solvente y hacia eso, hacia allá vamos con nuestro alcalde y todos los señores concejales. Hemos trabajado bastante en legislación, hemos aprobado ordenanza, pero estamos fallando en la aplicación. Hay que trabajar mucho y para eso necesitamos el concurso de todos. Gracias.